Más información en esta mañana de la radio, cumpleaños número 2 para el Museo del Cine en Pehuajó. De eso vamos a hablar con Héctor Tallarico, que además tuvo el cierre del Mundial también allí en el museo. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, ¿cómo están? Muchas gracias, todo bien, todo bien, gracias. Bueno, cuánto festejo para hoy, ¿no? Sí, venimos festejo corrido. Ayer, la verdad que una emoción muy grande, cortamos tornillos como pocas veces en mi vida. Y bueno, hoy estamos cumpliendo dos años de existencia del museo. Y bueno, vos sabés que en estos dos años han pasado muchas cosas lindas, muchos reconocimientos. Y bueno, qué sé yo, esperemos que en el futuro siga todo así. Bien, bueno. Contanos, ¿qué de lo que esperabas de este museo pasó en estos dos años? Digo, había sido un trabajo enorme el tuyo de una vida entera. La idea de poner el museo acá en Pehuajó, ¿se dio todo como esperabas? Y mirá, sí, sí, mucho. Yo te diría que potenciado, ¿no? Porque lo mío fue una aventura total, una inversión enorme, porque yo todo el material lo tenía en Buenos Aires. Cuando decidí poner un museo allá cerca del año 2000, más o menos, que me di cuenta que podía hacer algo con todo lo que había juntado, recolectado, comprado, qué sé yo, un poco de todo. Se produce en 2014 el cierre, la terminación definitiva del cine. Entonces eso me impulsó más aún a poner un museo. Originalmente, bueno, yo tenía la idea de hacer algo en Buenos Aires, pero bueno, y fue imposible. Y fue que dije, bueno, Pehuajó el lugar. Y fue así que, bueno, en el 2016, más o menos, en el 2017, empecé a empaletizar todo. Te podés imaginar que era muchísimo lo que había que traer, al punto que, bueno, tuve que contratar siete camiones, que en dos meses mudé 60 toneladas de cosas. Una locura total, metí todo en la casa de mis viejos, entraba de costado, esquivando cosas, hasta que pude, bueno, comprar el terreno donde estamos ahora, edificarlo, con mucho sacrificio, porque fue justo cuando el dólar empezó a pegar los saltos, que para edificar, vos sabés que te complica la vida. Y, bueno, juntando moneditas, llegamos a terminarlo. Y, bueno, estaba para inaugurar más o menos en abril, mayo del 2020, que fue cuando explotó la pandemia. Y, bueno, pedí permiso allá por septiembre para inaugurar, y me lo negaron, la municipalidad, por la asistencia de público. Después seguí insistiendo, porque en eso soy bastante insistidor. Y para diciembre me dijeron que, bueno, con un máximo de seis personas podía abrir el museo. Así que ni lo dudé. Aunque sean seis personas, lo cual no me permitía hacer ningún tipo de evento. Era solamente que la gente entre a visitar y nada más. O sea, una sola familia ya me completaba el cupo. Y así estuvimos manteniéndonos desde a poquito hasta que se nos pirtió. O sea, pedí que me dejen entrar por lo menos la mitad de la capacidad del lugar. Y, bueno, ya me dijeron que sí, ahí empezamos a hacer alguna cosita. Y, bueno, así fue que empezamos a remarla. Te podés imaginar que como museo nunca quisimos cobrar entrada. La entrada es libre y gratuita, siempre fue así. La visita guiada también. Y el ingreso que teníamos era a través de los eventos, de los shows, de los espectáculos. Lo cual, bueno, lo seguimos haciendo. El sábado fue el último del año que hicimos con Tumbarino, Juan Torres Ponce y Ada. Que también son de todo, de tejedor. Y fue algo espectacular, algo genial. La verdad que fue un show con todo, con todo. Porque la gente se fue reconforme. Y, bueno, íbamos a ver cómo se prepara el 2023. Quisiera dar más actividades cinematográficas y culturales y esas cosas. Tratar de que la gente se enganche un poco, porque no ha habido mucha repercusión en ese sentido. Pero, bueno, cuesta. Vos sabés que todo lo que uno emprende cuesta. Así que hay que ir de a poco, tratando de que la gente conozca el lugar. Hay muchísima gente que ni sabe que existe el museo. Y el que va se encuentra con algo distinto. Porque, qué sé yo, le dicen hay un museo de cine. Y lo que deben decir es, sí, hay un loco allá atrás de la vía que debe tener cuatro máquinas y dos películas. Y cuando van se encuentran que el loco está, el loco está. Lo que hay es muchas más máquinas y películas. Y el reconocimiento que viene de afuera, que haya venido Marquís, que no va a cualquier lado. Qué sé yo. Son cosas que te llenan el espíritu y te dan ganas de seguirla peleando, ¿viste? Bajar los brazos nunca. Y bueno, eso quedará para Pehuajó para el resto de los tiempos. Y bueno, la gente ha donado cosas, lo cual enriquece mucho más aún lo que ya teníamos. Y bueno, con el apoyo de ustedes, que siempre ha sido... Me acuerdo de la primera vez cuando te mandé la primera foto y la respuesta fue, ¿y eso es en Pehuajó? Claro, como diciendo, ¿qué me estás mandando? Y ahí empezó... Eso fue antes de inaugurar, ¿no? Y bueno, ahí empezó a moverse la rueda y hoy en día es mucha la gente en Pehuajó que ya conoce de la existencia del museo a través de eventos que se han hecho, cumpleaños, que se les pedía. Y bueno, ya estamos en carrera, es lo que más importa. ¿Qué sé yo? No sé, contento. Y bueno, agradezco siempre a los que me han dado una mano, a los que han sido apoyando, a los que han venido, a los que les ha gustado. Y qué sé yo, vamos a ver cómo encaramos el próximo año. Bueno, como balance de este año, digo, da positivo de todas maneras porque se pudo lograr sostener, mantener, dar a conocer con insistencia, con mucho trabajo, pero se pudo lograr el objetivo de que se abran las puertas y que el cine empiece a ser lugar de referencia, al menos para los primeros que se están animando a ir. No, 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 por supuesto. Yo sé que cuesta, yo sé que son cosas que por ahí la gente no está acostumbrada, ¿no? Uno va de vacaciones a cualquier lugar del país y va a visitar museos, que algunos son, gasta el ridículo, pero van. Y está esto acá en Puebojó que la gente no viene, y qué sé yo decir. No sé, se da a veces que pensar, ¿no? Héctor, bueno, de todas maneras seguramente vendrá un montón de actividad y de trabajo y de propuestas para el año que viene y ahí vamos a estar acompañando como siempre, como desde el principio. Nos alegra muchísimo este cumpleaños, esta actualidad del museo y por supuesto quedamos a disposición para empezar a difundir todo el programa del 2023. Bueno, sí, como no, muchísimas gracias. Le agradezco a vos, a Tito y a toda la gente y bueno, los invito nuevamente a visitar el museo. Ahora para Navidad y de nuevo vamos a hacer proyecciones, tenemos previsto que la gente venga y vea algunas cosas nostálgicas, que siempre que el museo abunda material de ese tipo. El sábado casualmente festejamos, o sea, en el show pasamos todo lo que fue el Mundial 78 como cábala de la final que iba a ser al día siguiente. En el anterior habíamos pasado el Mundial 86. Todo material documental, cinematográfico, ¿no? Y bueno, la gente a veces se sorprende de ver material de tanta calidad como se veía en el cine antes. Bueno, la idea es seguir reproduciendo todo ese material que está ahí y que no tiene otra finalidad que ser visto, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo enorme y buen cierre de este año. Le agradezco a ustedes por el llamado, por el recordatorio y felices fiestas y feliz año nuevo para todos los pehuajenses. Muchísimas gracias igualmente. Chau, chau. Héctor Tallarico, el responsable del Museo del Cine en Pehuajó, que hoy cumple dos años en plena pandemia. Fue la instalación, costó abrirlo, costó lograr los permisos para que la gente pudiera ingresar. Fue una vida empera de comprar, adquirir, recibir como regalos todo este tipo de material que hoy se pone a disposición de todos los pehuajenses. Allí se hacen cumpleaños, todo tipo de eventos, se hacen shows musicales y se proyectan películas de todos los tiempos en una excelente calidad mientras tenés la oportunidad de ver las máquinas que fueron parte de la historia de nuestro cine. Gracias por ver el video.